1, 2, 3, 4, 5 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Nuestro gran presi Jean Laporta acaba de destrozar a los palmeros de Xavi Que le están atacando a los cavernarios y a todos los haters del Barça en general Vamos a por ello Pues bien Jean Laporta, hemos bajado la masa salarial en 180 millones de euros El presidente del FC Barcelona habló sobre el estado económico del club en la reunión ordinaria del Senado del Club Jean Laporta llevó la voz cantante en la reunión ordinaria del Senado del FC Barcelona Que se celebró este miércoles en el Auditory 1899 del Spotify Camp Nou El presidente de la entidad barcelonista llevó a cabo un largo discurso inicial Dirigiéndose a los senadores y en campaña a los directivos de su junta directiva Hemos bajado la masa salarial deportiva en más de 180 millones de euros Empezamos a ver brotes verdes Hemos aumentado los ingresos El primer equipo tiene mucho más valor de mercado Comentó Jean Laporta Sacando a relucir la gestión durante su mandato Que se quiten de la cabeza los mantras y lo que repiten algunos De que el Barça será sociedad anónima Mientras yo presida este club Seguirá siendo de los socios De todos ustedes De todos nosotros Dijo contundente Jean Laporta Sobre uno de los asuntos que más preocupan ahora mismo A la masa social azulgrana Respecto al caso Negreira Otros de los temas candentes de la actualidad azulgrana El máximo mandatario afirmó Que hemos resistido y mucho El caso de Negreira Es una campaña orquestada Para desprestigiar y desestabilizar al Barça Nunca ha existido una actuación para adulterar la competición O de lograr una ventaja competitiva Añadido El presidente del FC Barcelona Remató el discurso Con esta frase Somos el mejor club del mundo Tenemos 48 Champions Grande Presi Grande con dos cojones Vamos Por cierto hay noticias de última hora Alex García Centrocampista del Girona Que supuestamente el Barcelona Lo tenía prácticamente fichado Como afirmaban algunos medios Está viajando en estos momentos A Alemania Para afirmar por el Valle Leverkusen Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Esta es la ridícula oferta De Newcastle Que supuestamente Ha hecho hoy Por Ferran Torres Vamos a por ello Pues bien Oferta de Newcastle Por Ferran Torres El club inglés Ha hecho una propuesta A la base de 15 millones fijos Más 5 En variables Por el delantero valenciano Ferran Torres De 24 años Y uno de los cuatro espadioles Del FC Barcelona Que jugará la Eurocopa Sigue teniendo mercado Pese a no ser titular fijo En el club blaugrana En el club blaugrana United Ha puesto Su foco En el delantero valenciano Hasta el punto De que ha hecho Una oferta al Barça Valorada En 15 millones De euros fijos Más 5 En variables Según un medio culé El club de San James' Park Séptimo clasificado En la Premier League La temporada 2023-24 Pero sin plaza Para los próximos Eurotorneos Tiene al sueco Alexander Isaacs Ex de la Real Sociedad Como gran estrella Del ataque Junto Con los ingleses Gallum Wilson Y Anthony Gordon Sin embargo El equipo De Eddie Howe Quiere elevar Su potencial ofensivo Con Ferran Torres Ya con experiencia Del fútbol inglés En el Manchester City Marcó 16 goles En 43 partidos oficiales A las órdenes De Pep Guardiola El polivalente Delantero Blaugrana Tiene contrato En vigor Hasta el 2027 Después de haber Aterrizado En Barcelona Enero Del 2022 Procedente Del Manchester City A cambio De 55 millones De euros Fijos Más 10 En variables Madre mía Nos las han metido Dobladísima Por tanto La cantidad fija Pagada al vigente Campeón De la Premier League Se han amortizado 25 millones Y quedan 30 más Es por ello Que la oferta Del Newcastle No cubrirá Del todo Con lo que queda Por computar En las cuentas Del club Si compraste A un jugador Por 65 millones De euros Y te están ofreciendo Solo 20 millones Por él Algo has hecho mal Gracias Xavi Por insistir en Ferran Y lo malo De todo esto Es que el Barcelona Va a tener que regalarlo Cobra 15 millones De euros Más que Rodrigo De Real Madrid Y no suma Absolutamente nada Un auténtico Desastre El fichaje De Ferran Nos han vendido A un auténtico Tronco Por 65 millones De euros Espero que la aportan Aprenda de esta Por cierto Para cambiar de tema Ayer pasó Algo curioso Ronald Koeman Culpa al Barça De la lesión De Frenkie De Jong El seccionador holandés Dijo que Que Frenkie Se ha lesionado Porque el Barça No le cuida Súpera a lo Koeman Que no tenías el nivel Ni tienes el nivel Para entrenar al Barça Ahí lo dejo Atención Noticia Bomba De última hora Joao Félix Al Barça Por Farrán Torres Como sabemos Hans Flick Ha dado El ok Al fichaje De Joao Félix Por el Barcelona Sin embargo Y como sabemos El club Blaugrana No está Por la labor De pagar El fichaje Del delantero Portugués Pues es una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que el Barcelona Está negociando En estos momentos Este pedazo De trueque Que sería lo siguiente Ferran Torres Cedido Un año Al Atlético De Madrid A cambio De Joao Félix Que también Jugaría La próxima temporada En el Barcelona Cedido Y si todo va bien La próxima temporada Estamos hablando Del verano Del próximo año El terweque Se cerraría A pelo Es decir Ferran Torres Al Atlético De Madrid A cambio De Joao Félix Al Barça Y sin dinero De por medio Al principio Atlético De Madrid Quería como trueque A Tigrinho Sin embargo El Barcelona Se ha negado Y finalmente El club colchonero Y sobre todo Simeone Ha optado Por el delantero Valenciano Si el Barça Logra cerrar Esta pedazo De operación Sin lugar a dudas Va a ser La operación De la década Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo